Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas en grata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no hacha ni Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal, me buscaste lo vio en tu historial